El natural y el otro tanet, precintados de origen. Ahora abro el natural. Abro el natural y vamos a desprecintar la cabeza. Vamos a ver, voy a sacarla de aquí del celo, para que se vea. Esta es de origen, nadie la ha manipulado y vemos que tiene las rayas y aquí también, presenta una raya aquí en la frente y aquí también unas pocas rayas. No sé si se pueden apreciar. Y ya vienen de origen. Ahora voy a abrir el de color más oscuro. Aquí está lo oscuro. De fábrica, lo abro. Desprecinto. A ver si puedo abrirlo. Estaba precintado, que se ve que estaba cerrado de fábrica. Mira, exactamente lo oscuro presenta las mismas rayas. No sé si se pueden apreciar bien. En este es más complicado. Aquí también la misma raya, aquí cerca del ojo. Depende de la luz. Ah, sí, ahora. ¿Sí? ¿La has cogido? A ver. Y aquí en la cabeza. Sí. Ahora, ahora sí. Ahí se ve. Ahí se ve. O sea, no han sido manipulados. O sea, ya vienen antes de cerrarlos. Todos vienen con el mismo defecto. Los Isul, exactamente igual. Si quieres, desprecinto un Isul, exactamente las mismas rayas en el mismo sitio. Yo lo mandé sin lijar. Si lo hubiera lijado, pues las rayas hubieran desaparecido bastante. Pero, ¿ves? Todos están igual. Sin ser manipulados. Aquí está. El claro y el oscuro. Las mismas rayas. Porque es un defecto del molde. Del molde de fabricación.